Si es así que no van a votar, explícanos por qué. ¿Por qué tu partido, LUC, va a votar en contra? Buenos días a todos y a todas. Agradecer a Jovem Soliden, la organización de esta cuarta edición, y decirle que es un honor, un honor compartir espacio con ustedes, porque el trabajo que venís desarrollando, tanto el equipo como los alumnos, si se puede definir así, es notorio y es de un 10. La participación ciudadana a través de la población migrante es importante para tomar conciencia de la sociedad en la que estamos todos viviendo. Empezándolo de esta forma, define y demuestra que hay interés para una participación activa, no pasiva. Un placer también compartir el espacio con la compañera. Bienvenida a la política. No es fácil. En algunos momentos se tomarán decisiones que en el fondo, dependiendo de uno, podrían cambiar, pero por estar en un espacio, por estar en un partido político, en un grupo de trabajo, en un equipo, pues sabes que la decisión suele ser una decisión del conjunto, no la individual. Porque si solamente dependía de la individual, alguno no entra en el espacio ni estaría compartiendo eso. Estoy aquí hablando en nombre del Partido Socialista Obrero Español. No estoy aquí como Luc André. Hablo como diputado y hablo como secretario de Migraciones y de Refugiados del Partido Socialista Obrero Español. El planteamiento de la regularización ya. Estamos en un entorno que debemos de tener en cuenta. Es decir, que las políticas migratorias, cada país tiene su política migratoria, pero estas políticas migratorias de los 27 países de la Unión Europea, también tienen que ver con lo que se decide a nivel europeo. Y diréis, ¿por qué a nivel europeo? Porque estamos en un espacio común. Que no solamente afecta a las migraciones, sino lo social y también lo económico. Lo hemos visto durante el COVID. Las vacunas, los fondos que se sacaron salieron de la Unión Europea y nos permitieron a los españoles ser un referente. El vaccinal, el vacunar, francés. El vacunar, a casi un noventa y pico por ciento de la población. A pesar de lo que decían que ni siquiera en aquella fecha, no llegaríamos a ello. Porque Europa entendió que había que proteger a los europeos. Y España formó parte de la Unión Europea. También en el ámbito económico, la reconstrucción de este país, los 140.000 millones de euros que obtuvimos de la Unión Europea, nos permitieron durante el confinamiento poder mantener el trabajo de más de 3 millones y medio de personas que estaban en su casa y que cobraban el 75 por ciento de sus salarios y también siendo pagada su seguridad social. Eso también se hizo gracias a los esfuerzos de la Unión Europea. Y en materia migratoria también. Eso existe. La Unión Europea. Es decir, que se está debatiendo ahora mismo un pacto sobre inmigración y refugio que vamos a asumir la presidencia en junio dentro de pocos meses hasta diciembre y creo que se va a cerrar. Pero ¿por qué no se puede hacer un proceso de regularización? ¿Y por qué el Partido Socialista siendo el partido que ha promovido en el pasado proceso de regularización y de normalización? Regularización la que se hizo en el 91 con Felipe González poniendo en marcha las 7 para 85. Normalización que cerramos, que fue la última, con Zapatero en el 2005, con más de 700.000 personas. porque hoy no podemos proceder a un proceso de regularización como la que se está pidiendo. Es porque desde el año 2008 hay una directiva europea que no permite a que se pueda hacer un proceso de regularización en masa como las que se hacían antes. porque en el 2005 después de que Zapatero hiciese la regularización o el proceso de normalización Francia la palabra puede ser cabrearse y lo podréis ver o leer Alemania, Italia pues no estuvieron de acuerdo de acuerdo porque somos fronteras con Europa tenemos que tener en cuenta que nadie puede coger a España y trasladarlo a otro sitio siendo fronteras sur de Europa lo que yo dije de la vacuna lo que yo dije de de la aportación económica también tenemos que proteger y gestionar conjuntamente las fronteras porque los fondos FAMI que nos afectan positivamente a los canarios que fueron 43 millones para poder abrir centro de atención a inmigrantes que tenemos 10 y hay 17 otros en toda España los fondos con los que estamos dotando a las organizaciones no gubernamentales para que asisten a la inmigración a los inmigrantes también a las personas solicitantes de asilo son fondos europeos entonces no se puede tomar de forma drástica y si lo podemos denominar de esta forma de forma unilateral como país a hacer un proceso de regularización masiva es por eso que España no lo puede hacer ¿qué ha hecho España? dado que nosotros no podemos cambiar la ley de extranjería como partido político y como gobierno porque es una ley orgánica no llegamos a los dos tercios el gobierno ha procedido a reformar el reglamento de extranjería y con esta reforma se están consiguiendo cosas probablemente se está hablando de medio millón de personas que tienen que regularizarse pero de este medio millón de personas ya os podemos asegurar que hay 17 mil adolescentes que ya tienen la residencia si forman parte de los 500 si forman parte de los 500 hay ya 17 mil que tienen la residencia ¿por qué? por la reforma de los artículos 196 197 y 198 y probablemente cuando el ministro haga la valoración de la reforma no van a llegar a los 500 mil van a ser menos de 500 mil porque hoy por hoy con la regularización por arraigo de formación o arraigo con formación también compañeros que llevan dos años en España que siguen una formación ya han obtenido un permiso de residencia y al obtener un contrato de trabajo ya han cambiado este permiso de residencia en un permiso de residencia y de trabajo también de los estudiantes que venían que venían a desarrollar estudios o a terminar carreras que se supone que tenían que volver al país de origen o mantener la residencia con la reforma con el contrato de trabajo se cambia esta tarjeta de estudiante en una tarjeta de residencia y de trabajo de dos años también personas en situación administrativa irregular que tienen hijos españoles o hijas españolas que están en el país que estaban en una situación administrativa irregular con la reforma también algunos de ellos ya habrán obtenido la autorización de residencia y de trabajo de familia comunitaria ya veremos los datos que podrá facilitar el ministerio pero no es que el partido socialista no quiere que haya una regularización masiva es que desde Europa no se permite desde el año 2008 y otra cosa para cerrar yo creo que hay un error los compañeros y las compañeras han hecho un trabajo magnífico pero la han tirado por la borda porque no es fácil conseguir 700 mil firmas en los ayuntamientos en los que tú dices que se está promoviendo bien utilizado el verbo promoviendo la toma de decisión es del gobierno donde se tiene que debatir es en el congreso y os he explicado que somos 155 menos 153 el partido socialista respetando la directiva europea no va a aceptar un proceso de regularización Podemos probablemente si va a insistir el Bildu va a insistir Esquerra Republicana va a insistir PP no lo va a aceptar Vox no lo va a aceptar el PNV no lo va a aceptar ¿Qué significa? que no va a salir adelante y es ahí donde yo digo que los que están promoviendo no lo hicieron bien exceptuando la firma que consiguieron pero en la estrategia han fallado en todo y el forcing que quieren hacer de aquí a fin de año no va a resultar ¿Por qué? porque si se lleva a debate en las comisiones se debatirá y se votará en contra la mayoría votará en contra si se trae al pleno va a hacer lo mismo ¿Qué significa? que las 700 firmas a finales de año se anulan y eso es lo que me duele si yo fuese de un partido que está promoviendo un proceso de regularización ya a pesar de lo que diga Europa yo no hubiera presentado nada que se debata ahora yo hubiera dejado a que se terminaran las elecciones generales para mantener viva las 700.000 firmas después y utilizarla los cuatro años de un nuevo gobierno y trabajarlo pero de aquí a finales de año estando en el mes de marzo abril todo el mes de abril primera semana segunda semana no hay pleno en el congreso entramos en la campaña electoral se termina la campaña electoral estaremos con la valoración de lo que ha acontecido se termina el mes de abril mayo hay leyes que el gobierno de coalición tanto podemos como el partido socialista van a dar prioridad por ejemplo la ley de vivienda y otras leyes que vamos a dar a trabajar pero a marcha forzada ¿por qué? porque están las elecciones del mes de diciembre pero es que en abril mayo junio vamos a trabajar estas leyes buscar el consenso entre los partidos políticos para que salgan algunas de ellas julio mes muerto agosto mes muerto no hay actividad volvemos en el mes de septiembre aparte de las leyes todos los partidos políticos van a estar con la maquinaria de las elecciones generales no va a haber un proceso de regularización y más es que los que piensan que pueden forzar o quieren utilizar el proceso de regularización al partido socialista yo hablo del mío para decir que no no lo vamos a votar están equivocados los que votan no van a votar porque no haya un conjunto de regularización no dejaría haber un proceso de regularización las personas que tienen papeles van a pensar más en las políticas que se están poniendo en marcha y las que hay las medidas puestas en marcha entre ellas el ingreso mínimo vital la subida del salario mínimo interprofesional los mayores nuestros que están cobrando la jubilación no contributiva con un incremento del 15% los que tienen hijos que saben que hay 2.500 millones para un millón de becas y otras medidas entre ellas también la puesta en marcha o firma del convenio 189 para la empleada de hogar y porque los inmigrantes que tienen papeles que van a votar van a pensar en eso porque el miedo está en que con las dudas de que pueda haber un revuelo en las elecciones próximas y que vuelva a gobernar el PP con Vox todo lo que se había hecho se va a ir al garete perdonad la palabra entonces la gente no va a pensar en un proceso de regularización seamos sinceros con la gente no podemos utilizar a los inmigrantes bastante tienen lo que donde debemos que meter el enfoque es decir a la gente empadonamiento formación y tú sabes que con la formación tiene un permiso de residencia y si hay una posibilidad de encontrar un contrato de trabajo lo puede tener el primer año en el segundo año no tiene contrato también se prorroga tu residencia sin trabajo es decir que tiene 2 años con una residencia sin trabajo para poder encontrar trabajo seamos sinceros con la gente y luego con el machacón de regularización y regularización y más sabiendo que estás en Europa estamos en Europa y alguno me dice bueno la gente me dice en algún momento cuando tú estuviste en comisiones en aquella fecha tú pedías procesos de regularización es cierto yo lo pedía y está en la georreteca pero aquella época con esta no es cuando lo pedía era allá por el 2012 no 2013 2002 2003 2004 y se consiguió en el 2005 porque nadie lo impidía a nivel europeo 2008 no es que lo impide podéis ir a buscar la directiva no se permite es eso muy bien gracias gracias y me ha echado en el Congreso porque me ha dicho en Madrid que es que vas a votar lo digo lo que dirá mi partido si el partido dice abstención me ha dicho siempre si me dice que me dice entonces usted va a marchar el Congreso yo creo que yo creo que es importante lo que acabas de contar porque si que es cierto que el último proceso de normalización fue en el 2005 pero yo por ejemplo no tenía conocimiento que a partir del 2008 la ley dentro de Europa cambiaba y que no dejaba yo creo que eso es interesante que se sepa porque si no después en muchas ocasiones se puede tergiversar el discurso y decir como puede ser que el partido socialista no esté a favor de que todas aquellas personas extranjeras que hoy en España no puedan llegar a tener un permiso de residencia que es algo obvio entonces yo creo que es interesante que lo comenten y yo creo que es interesante también que se conozca y que se discuta porque son las que muchas veces dan pie a que se corran bulos y se crea un relato que no es el que tiene que ver con la realidad y puede tergiversar mucho los posicionamientos entonces es muy interesante que lo hayas aclarado solamente también aclarar que cuando hablamos de Europa son personas votantes diputados que representantes de diferentes países de diferentes partidos políticos que son los que votan Europa nosotros también somos Europa también es fundamental dejarlo claro y hemos visto como el presidente Pedro Sánchez en plena pandemia sacó adelante cosas que desde Europa también se supone que eran inviables y las sacó adelante ojalá que tenga el mismo empeño también con temas relativos con una regularización ya y añadiendo otra cosa con el tema de la formación sí que es una ventaja que las personas con un contrato si han terminado una formación pueden regularizar su situación pero desgraciadamente muchas personas si solamente tienes un pasaporte cuando te acercas a un centro de formación a una universidad también se te ponen trabas y no puedes acceder por tanto volvemos al tema de siempre si no tienes contrato no tienes papeles eso también los que estamos aquí a día conocemos gente hay casos vale no quiero que solamente yo lanzamos la pinta lo que dice es importante pero ojo ojo sabéis de la existencia del catálogo de ocupación de difícil cobertura solamente traía a profesionales de baloncesto de fútbol entrenadores y tirando a más ingenieros que trabajaban en artillerías es este catálogo de ocupación de ocupación de difícil cobertura que sea que sea ampliado donde estarán incluidos demandantes de empleo que sean empresarios en el ámbito de la hostelería de la construcción de la agricultura que van a permitir que los inmigrantes ojo no es que tú haga un curso en otro sitio los cursos se hacen desde el sepe que las oficinas de desempleo no es que tú vaya a una universidad en algún curso en el sepe va tú inmigrantes sin papeles solamente con el pasaporte y el certificado de empadronamiento de dos años vea qué curso están dando y desde ahí te inscribe y siga la formación porque ahí bueno antes que empezamos vale primero estaba Angie después estaba Daniela y la periodista las abuelas de preguntas y vale yo tengo preguntas relacionadas a esto porque es un tema que me toca en este momento lo estoy pidiendo en primera persona porque aún así hay oficinas del CERTA que no tienen esta información o no es tan fácil o sea yo fui con mi pasaporte tal cual como dice no te puedo dar esta información tú sin documentación no lo puedes hacer y es que no puede ser entonces a mí me toca salir y buscarme contactos y informarme y que me llenen como de información para yo poder ir a decirle a esa persona que sí puedo o sea eso yo porque también me manejo aquí pero las personas que no tienen idea de eso que van y se encuentran con un no cómo se van a manejar eso de que las instituciones estén informadas de que si se puede o sea y cómo se puede hacer porque en realidad sí se encuentran barreras sí que se encuentran aún cositas para descubrir con el pasaporte informarme y ya está Daniela hace un sistema número 3 Daniela vale yo son dos cosas una por ejemplo me parece por ejemplo por lo que estaban contando que empezó y no hace para elegir como es que se llama no primaria primaria es abierta entonces por ejemplo porque son tú me estás diciendo que tú a ti te eligió Chimo Puch por ejemplo y celebro que en Alicante hayan tres mujeres pero también eso hace que disminuya las capacidades o las posibilidades de otras personas por ejemplo al poder poder participar al no al tener que esperar a ser elegidas y al final me parece que termina siendo un poco el mismo proceso que hace el PP que es el jefe el que manda o la jefa la que decide y otra pregunta más allá de regularización ya que no estoy totalmente no estoy de acuerdo con lo que estás planteando me parece que el PSOE por ejemplo de alguna forma sí que nos traiciona por ejemplo a no investigarlo de la masacre de Melilla de Melilla que sí que fue por ejemplo que no investigarlo siquiera darlo por zanjado no reconocer por ejemplo todo lo que ha pasado ni no permitir que Marlaska por ejemplo compadeciera sí que me parece una traición y ni hablar de la traición que fue al pueblo saharaui con dar el carpetazo a favor de Marruecos que ya eso no me pareció de verdad como PSOE me parece horrible y que un inmigrante lo apoyen me parece peor mi duda mi duda va más que enfocaba un poco a la revalorización también y en cierta forma a la apertura que se dio de la gestión administrativa a las personas refugiadas ucranianas que tienen todo el derecho a solicitar refugio como refugio a otra persona pero esa cierta prioridad que se le dio a estas personas no siendo miembros de la Unión Europea además entonces yo no sé de qué forma se trabajó teniendo en cuenta esa directiva que desde el 2008 ese proceso 2021 2001 bueno habiendo esa directiva ahora mismo que es el presente la directiva de a de atender a los ucranianos yo me estoy refiriendo a los ucranianos entonces yo no sé de qué forma se ha hecho esa gestión y por qué no se está aplicando esa manera con personas centrocomunicatarias porque ellos también de momento siguen siendo centrocomunitarios según tengo entendido y segundo en cuanto un poco a relación a lo que ha dicho también aquí la compañera y es una pregunta para ambos porque sé que ya Isabel por estadística yo soy economista sé que vas a ser diputada en las cortes valencianas y esto te lo lanzo ya como futura en la ciudad también entonces de qué manera se va a solventar porque sí que es verdad que hay mucho mucho desconocimiento y mucha falta en ese sentido de información por los mismos trabajadores del CEP aquí en la comunidad valenciana y por la BORA también que de cierta manera es quien proporciona esa información de los puestos de difícil cobertura si se puede trabajar en cuanto a eso porque sí hay muchos casos que hemos visto que se dirigen se redirigen hacia los cursos de formación profesional de los que no son ni grados superiores ni nada sino los certificados de profesionalidad de qué manera facilitar el acceso a estas personas porque ya no teniendo ni siquiera ya el pasaje ya ni siquiera la documentación en vigor y además también teniendo en cuenta que hay muchísima barrera en el empadronamiento a nivel local que se lo hemos comentado anteriormente con otra con otra diputada que además es la secretaria internada que estuvo la semana pasada en el café de qué manera solventar esto porque al final es que aquello que compete como diputado en Madrid aquello que compete como diputada en la autonomía y luego no aquello que compete en la nivel local nosotros tenemos que estar luchando diariamente en cuanto a estar nosotros formando y de forma indirectamente a esas personas que están trabajando allí y que quienes realmente nos ponen el stop para poder tramitar cualquier tipo de documentación que al final es lo que nos lleva a poder tener esa documentación y que nos permita finalmente regularizar eso pues y le damos esa última pregunta con la primera de Angie que va en la misma línea y bueno contestar vale lo del CEPE yo creo que esta escuela puede servir de canal para recopilar nombres de personas que hayan ido al CEPE aquí en Valencia y tengan las dificultades que tiene Angie y que la que está reflejando la compañera si tenéis datos listados de personas en situación administrativa irregular que cumplen con los requisitos del empadronamiento que tengan los pasaportes sin caducarse es decir que más de seis meses que se han ido al CEPE y que hay dificultades me lo trasladáis y yo hablo con la secretaria del estado para eso estamos no hay ningún problema en ese sentido lo hemos hecho en otro territorio y la secretaria del estado está dispuesta a escuchar para ver donde hay incidencias en la que un administrativo siendo funcionario quiere ser el rey de decir que a pesar de lo que ha decidido a pesar de lo que los cambios que se han hecho desde el gobierno no lo quieran aplicar para eso estamos a lo que comentaba la compañera su nombre Daniela Daniela todo 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 es opinable todo es respetable entiendo la postura tuya pero también al mismo tiempo tiene que entender la postura del gobierno y también de los inmigrantes que podemos ser de no compartir lo que tú comentaste sobre lo del Sahara sobre lo de Marruecos el desconocimiento es atrevido no tiene justificación el PSOE votó en contra de dar nacionalidad española a los subsaharianos nacidos antes de 1976 no tenía ninguna excusa ningún impedimento europeo para darlo simplemente fue una postura política en relación a la postura que tiene la política que tiene con Marruecos de privilegiar a Marruecos por sobre el pueblo saharaui habiéndose comprometido España a promover la autodeterminación del pueblo saharaui y que no lo cumplió nunca ¿Puedo hablar? Sí A ver eso que tú dices no es cierto ¿Pero que no es cierto? No es cierto y más cosas has visto que no son ciertos además te ha atrevido a decir que Marlaska no ha comparecido yo soy diputado Marlaska ha comparecido tres veces en el pleno y Marlaska ha comparecido dos veces en comisiones no estemos lanzando cosas que no son ciertas y los saharaui a día que hoy con dos años pueden solicitar la nacionalidad pero que no es cosas que se inventan no es verdad no entonces no vamos a entendernos no me digas que no es verdad en base a lo que tú dices yo cuando te digo que Marlaska ha comparecido lo puede mirar en las hemorotecas cuando yo te digo que los saharaui con dos años de personas que disponían de documentos españoles pueden recuperar la nacionalidad no es un invento es una realidad no podemos estar lanzando bulos y sobre la postura de España con la realidad de Marruecos es lo que yo te digo hay información que tú no dispones y de la que no dispongo entonces el gobierno actuará en base a lo que tendrá como información sobre la la masacre de Melilla lo hemos lamentado y lo hemos condenado mira mira también en la hemoroteca el grupo afrosocialista donde están los africanos donde están los árabes donde están los latinos donde están los rumanos es decir que la población inmigrante el presidente rectificó rectificó o también eso no es verdad en un principio dijo una cosa y después lo rectificó y aparte de eso los acontecidos en Melilla hay organizaciones no gubernamentales que denunciaron hay organizaciones no gubernamentales que quisieron que se indagara hasta el fondo pero hay un añadido desde España que es el defensor del pueblo Gabilondo lee el informe que él ha puesto ha hecho sobre Sauta y Melilla no podemos estar lanzando cosas y me duele es que cuando somos inmigrantes defendemos a los inmigrantes pero solamente cuando interesa también hay una parte de interés yo creo que déjame terminar por favor déjame terminar hablamos de derechos humanos y de derechos humanos no es solamente inmigración derechos humanos en cualquier personal que le violera sus derechos pero lo acontecido ¿dónde fue? en el continente africano y nadie lo puede negar ya habían pasado ya habían pasado a Chela Español y Reyes usted estuvo en la visita que hicieron pero lo han negociado multitud de organizaciones no gubernamentales que han estado ahí vamos a seguir yo te daré yo te daré mi teléfono si no te importa y seguimos hablando por teléfono tú y yo si no vale bueno alcanza también la pregunta de Israel sí bueno a ver solamente quería comentar una cuestión estoy de acuerdo que las administraciones a veces falta información que llegue directamente a las oficinas que son las que tienen el tú artículo y yo creo que hay muchas veces en este caso sobre él como diputado o yo posible diputada en su momento pues lo lo bonito de esto es la creación de redes que cuando exista un problema que tiene una persona ciudadana o una determinada cuestión pueda a través de todas las redes que existen llegar a donde están los diputados o las diputadas que podamos tomar materia en el asunto yo en mi experiencia no como diputada portavoz pero sí como sindicalista con el tema de los expedientes de regulación de empleo hubo muchísimos errores y era a veces éramos los intermediadores con la propia administración para que todo eso se corrigiese conjuntamente con muchísimas asociaciones entonces hay canales de participación y canales que permiten poder corregir estas cuestiones que muchas veces son cuestiones más bien administrativas de una persona o mejor el funcionario o funcionaria que no tiene toda la información en ese momento y eso se puede corregir porque al final somos personas y el error está lo otro que quería comentar es el partido socialista sí que tiene elecciones de primarias lo único que allá a lo mejor Lu que me puede echar una mano sí que es cierto de que determinados números de municipios según la población o las listas se hacen de una manera u otra pero elecciones primarias sí que son abiertas de hecho te lo puedo decir yo en mi ciudad en la ciudad de Alicante ha habido primarias y al final se ha elegido una candidatura sobre otra y se votan entonces hay primarias abiertas se inscribe se hace listas y se votan o sea que no se puede tampoco hablar un poquito a la ligera en este caso sí que es cierto que es una petición del candidato que hace una petición a la que yo acepto y bueno intentaré dar lo mejor de mí como lo venía haciendo en la función que estoy haciendo ahora mismo por nosotros encantadas que haya una persona migrante en las listas y es algo positivo de hecho nos gustaría que tenga más ahora te voy a dar la palabra porque hay que contestar lo de la pregunta es que hay que contestar lo de lo de lo de ucrania un desierto del 2000 donde estaba que hablábamos del proceso de migración y el proceso que se abrió ahora cuando empezó la guerra es decir es decir es un extra comunitario pero también no debemos que situarlo no es una decisión de un país es la urgencia europea que recibe y en la circunstancia en la que fue invadida ucrania o invadido ucrania es por eso que se toma esta decisión pero también tener en cuenta de que inmigrantes que han estado en ucrania que no son ucranianos fueron atendidos al menos aquí en españa gente que vinieron que pudieron entrar no todos pudieron entrar porque el ucranio no dejaban salir a muchas personas que han sido maltratadas allí en ucrania es cierto que sí pero si marruecos aquí en Valencia salió una caravana para ir a auxiliar esas personas yo tengo compañeros diputados que han ido también a buscar a gente en ucrania marruecos llegó un momento que tuvo que coger un avión y llevar los estudiantes marruecos a marruecos ha habido ahí también violaciones de derecho eso es cierto esperemos que eso sienta precedente en un futuro que cualquier país del mundo que no sea de la unión europea que tenga estas dificultades la atención que se les dio a los ucranianos o que se les está dando a los ucranianos se pueda hacer hasta ahora no se había hecho se ha hecho tomemos nota de ello y vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de la unión europea porque no se hizo antes no te sabré decir porque si es del 2008 han habido guerras y siguen y siguen y siguen habiendo guerras que no ha habido entonces es en base a una directiva europea es esta y ya está y en Siria por ejemplo lo de Siria por ejemplo también había una directiva europea de recibir inmigrantes y cada país se comprometió con un cupo y ni hubo la rapidez y la eficacia se completó el cupo eso es cierto no son rubios eso es cierto pero vuelvo a decir no niego no niego la mayor y por eso yo he dicho que lo he hecho ahora tiene que sentar precedente para que las actuaciones no sean como las del pasado los sirios que vinieron aquí España se había comprometido en atender a 15 mil sirios cuántas personas 17 mil perdón sirios cuántos entraron alrededor del 2000 y nosotros cuando entramos en el gobierno en el 2019 hasta la fecha de hoy cada año entran 1200 sirios para aceptarlos los afganos también España ha hecho un esfuerzo para acoger a afganos pero son anteriores a la situación de Ucrania entonces es importante aprender de las cosas que se hicieron en el pasado de lo que se ha hecho ahora con los ucranianos para que si eso pasa de nuevo o acontece de nuevo pueda ser un referente la actuación de la Unión Europea con cualquier continente con cualquier país de cualquier continente para poder atender a los refugiados y a las refugiadas es lo que yo quería aportar pues primero María y después los dos y yo y yo y yo vamos a hacer tres partes ahora vamos a hacer tres salud buenas a ver yo está interesantísimo este tema pero voy a salir un poquito de él voy a la vivienda yo pertenezco a la plataforma de desahucio y todos los temas políticos a nosotros los migrantes nos afectan y del cambio el tema de la vivienda alquilar comprar encadronarnos para alquilar en una vivienda nos afecta muchísimo la ley de vivienda va a ser real y beneficiosa para los migrantes en general todo lo que son y los fondos buitres que le van a tomar medidas a ellos los bancos al fondo buitres nosotros tenemos toda la toda la la problemática para poder alquilar un piso para comprar para todo o sea no lo pone difícil y que se beneficia al fondo buitres la ley de vivienda nos va a favorecer a nosotros después has hablado de los arraigos yo no he entendido arraigo social porque ha hablado del arraigo con misiones del arraigo familiar de los niños menores que vienen aquí sin ADES y no de la persona que solicitan arraigo social porque ahora es mi caso desde diciembre solicito arraigo social hasta ahora nada dice que son tres meses y ya pasaron tres meses y yo quiero entender que vosotros queréis ayudar a los niños que vienen aquí sin padres hay niños que tienen sus padres aquí que están en situación irregular y no eso no permitan a este niño de tener muchas cosas también no puede jugar al fútbol porque no tiene papel y también por futuro a 16 si sus padres están en situación irregular que están aquí más de que están y no puede llegar un necesitado que también un poco poder a esta ley de esta idea poner también a los niños que están aquí muchos años para poder estar igual también comentar hablando de los que no han sido aquí sí hay una diferencia y también creo que la venta valenciana es una ayuda de la comunidad porque eso ha puesto esta ayuda sabiendo que la persona que no tiene niñez no lo puede conseguir el café que ayuda es hay tres meses tres años que lo he hecho hasta ahora nada cuando cuando voy a servicios sociales me dice que cuando tú vas a tener ahí tú te 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 puedes hacer para cambiar esta cosa porque es una injusticia por la persona inmigrante mi nombre es bradimir de reunión primeramente felicitar creo que alguien esté de candidato de parte de la migración siempre será positivo también desde nuestra punta de estar como reunión y quisiéramos que estén más personas que este 16 por ciento que tuviese allí en las listas fenomenal y también hay que luchar para que estén impuestos de salida no de relleno en ese punto y de ahí vienen las preguntas primeramente el reglamento de la extranjería nosotros las organizaciones desde el foro hicimos una mejor propuesta sin embargo pues no fue escuchada porque tiene muchos huecos en el sentido de oye el arraigo no tiene que ser nosotros pedimos un año no dos como se quedó como rexito no creo que hay que ir a más esa primera cosa segundo y aquí sí te voy a pedir esperemos que termine la legislatura tienes que luchar para que se apruebe la reforma del reglamento del consejo contra la discriminación racial nosotros hemos propuesto el consejo de discriminación racial en donde están solo los blancos el único yo organizaciones de gitanos no están los negros tú sabes no están los moros no está nadie y nosotros tenemos propuesto para que entre 10 organizaciones de diversidad y el mismo se está diciendo que no están dando trámite al consejo de ministros para que lo aprueben aprobado ya podemos entrar más gente y es lo que queremos luego qué pasa con la ley contra el racismo y la xenofobia creo que es una ley vital y creo que tú que más que todos y todos nosotros tenemos que luchar para que se haga quienquiera que la haya propuesto no me importa que se la ha propuesto cualquier otro partido político y creo que es importante sacarla sacarla y en eso pues sí me gustaría que te comprometas también por la situación bueno es una pena que estés subiendo por la luz yo no veo yo no veo y el el pobre está difícil lo hicieron adrede y luego por último por favor a ver si la el el toda esta aprobación de 189 que se dio la implementación no sacamos nada con que España haya firmado la la ratificación del convenio 189 en las trabajadoras del servicio doméstico si no hay una implementación y la implementación pasa por poner recursos y termino con esto que pasa con nuestros hijos basta de llamarlos de de segunda generación nada son españoles y punto y por eso y hay que trabajar mucho en la integración y creo que la integración compañero Lu hay que bajarse duro para que los fondos llegan a las organizaciones pequeñas las organizaciones pequeñas nos cogemos el 1% nos dan de subvenciones mientras que las grandes se llevan el 99 y solo trabajan de lunes a viernes las organizaciones de inmigrantes trabajamos lunes sábado, domingo a tiempo y a destiempo y nos bajamos por la integración vamos a repartir un tema de vivienda creo que es también una luchadora que me ha comentado con temas de desahucios si quieres arrancar tu usa vamos repartiendo porque si no a ver el tema de la vivienda porque también yo soy cierto que también ha estado llevado en temas de desahucios no tiene que ver solamente con las personas extranjeras sabéis que en el 2008 tuvimos una crisis brutal una crisis económica que ha acabado con muchísimo empleo y que es la fuente que tenemos la mayoría de los que estamos aquí es decir 100% de recursos económicos al venir esa crisis tan brutal y perder tanto el empleo pues vinieron los problemas con el tema de las hipotecas y demás y eso daba igual que fue ese de Cuba de Senegal de Ecuador o de Brasil daba igual sí que es cierto que las poblaciones la población extranjera tenemos un problema en el día con el tema de la vivienda es verdad que se ponen muchas trabas a la hora yo por ejemplo he hablado con ucranianos que son que están actual que tienen problemas porque nadie nos quiere alquilar nadie quiere alquilar un piso y sé que hay muchos problemas con el tema de los empadronamientos también es cierto que va a depender de los municipios no todos los municipios se funcionan igual con el tema del empadronamiento aquí estamos esperando la ley de vivienda yo creo que puede ayudar no creo que sea porque seas una persona extranjera necesariamente tengas ahí no no digo que sea sino los que lo tienen más difícil porque tenemos un año pero yo creo que aquí lo más importante son aparte de lo de la ley de la vivienda que pueda ayudar a que el actividad sea más económico a que la vivienda que es un bien principal recogido como derecho fundamental dentro de la constitución todos podamos difusar de ella de forma digna y podamos tener el acceso a ella de forma digna creo que vendrá recogido en la ley yo de momento no soy diputada pero yo creo que hay una cuestión muy importante y el compañero lo lo ha dicho Wilson Blalny Blalny el compañero lo comentaba la participación que podamos llegar a tener como personas extranjeras dentro de las asociaciones con todas las dificultades y estoy contigo porque también estaba dentro del tejido asociativo con todas las dificultades que tenemos con las subvenciones con las ayudas es verdad que asociaciones pequeñitas dependen muchísimas ayudas que cuando esas ayudas desaparecen pues nos quedamos solamente con la voluntariedad y con la voluntariedad pues no se cambia pero si mientras más seamos mientras más trabajemos en red en red de apoyo esto puede ayudar a canalizar todos estos problemas que vamos a tener si una asociación pequeñita solo reivindica su cuestión y otra por otro lado reivindica lo suyo porque lo que estamos mirando es subsistir como asociación por una pequeña cantidad de recursos que nos pueden dar no hacemos nada y los problemas se siguen manteniendo eternamente que nos pueden dar no hacemos nada